Tenemos una conexión con el departamento de prensa y creo que es una noticia... La noticia es muy importante, pero creo que la que viene es también muy interesante. Así que vamos con prensa. Muchas gracias, Luis Guillermo. A esta hora vamos a establecer un contacto desde el Palacio de Miraflores porque el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene importantes anuncios que hacer a todo el país. Buenas noches, presidente. Lo escuchamos. Bueno, buenas noches a toda Venezuela, queridos compatriotas. Estamos aquí en el Palacio de Miraflores. En la jornada diaria de trabajo, hoy viernes 6 de diciembre, 15 años de la victoria electoral de nuestro comandante Hugo Chávez. Victoria en toda la línea, impecable, histórica. Victoria que empezó a abrir los caminos de la Venezuela en el siglo XX hacia el siglo XXI. Una victoria apoteósica que se bregó en la lucha de año tras año, en la perseverancia del comandante Chávez, en su fe, en su confianza en el futuro, en su enorme influencia para unir a todas las corrientes patrióticas, a todas las corrientes nacionalistas, revolucionarias, de izquierda, progresistas, socialistas, a todos los venezolanos de bien en el polo patriótico de hace 15 años. Un polo de la patria unificó el comandante Chávez frente al polo, bueno, del continuismo, del puntofijismo, de la oligarquía que presentó al final un solo candidato. Todos recuerdan las maniobras de ese momento histórico. Así que hoy estamos trabajando para con nuestro trabajo recordar y tributar lo máximo que podemos tributar nosotros en una conmemoración que es trabajo y felicidad para nuestro pueblo. Yo quisiera ver algunas imágenes que tenemos preparadas para recordar a nuestro comandante Hugo Chávez. No sé si ya las tenemos listas, hoy, precisamente, viernes 6 de diciembre, que se conmemoran 15 años de la gran victoria del comandante Hugo Chávez Frías, con una propuesta de patria, una propuesta como el comandante siempre lo dijo. Yo recuerdo en el año 95, aquí está con nosotros el ministro Nelson Merentes, de Nayguatá, de Coche, en el 95 recuerdo que hubo elecciones para alcaldes y gobernadores y nosotros cuestionábamos todo el sistema, todo el sistema, y salimos a la calle con una consigna, por ahora, por ninguno, constituyente ya, con una bandera, en la calle, sin sabotear el servicio eléctrico al pueblo, sin sabotear el servicio de transporte, metro, sin sabotear a petróleos de Venezuela, sin sabotear la economía, no. Nosotros, con nobleza, estuvimos en la calle, con el comandante, recorriendo, mire, pueblo por pueblo todos los días, con un camión gigantesco, un camión, un camión sote que puso el coronel Luis Alfonso Dávila, que le enviamos un saludo desde aquí, ahora anda por los caminos de la derecha apátrida, pero bueno, siempre recordamos con afecto esos días de lucha, de trabajo, recorrimos el país llevando una propuesta, y el comandante Chávez sembró la propuesta de constituyente, a donde se tenía que sembrar, en los humildes, en los humildes de la patria, en la gente de bien de nuestra patria, y además la sembró por los caminos. No la sembró, es más, el comandante Chávez estaba vetado por los medios, vetado, que usted consiguiera una noticia del comandante Chávez. Jamás. Él utilizó la estrategia de irse para las radios. Llegaba un pueblo, se iba a la radio más escuchada, y hablaba media hora. Muchas veces le sucedió que iba saliendo de la radio, y por detrás llegaba el cierre de esa radio. ¿A cuánta gente le cerraron su radio local, regional, por aceptar una entrevista mañanera, a seis de la mañana, con el comandante Chávez, año 95, 96? Y todos los caminos acumularon la fuerza necesaria, para en el año 98, un día como hoy, domingo era, enfrentando conspiraciones, amenazas, bueno, de todo tipo, hace 15 años nuestro comandante Chávez recibiera del pueblo venezolano una gran victoria. Hoy, 6 de diciembre, te recordamos, comandante, con el mismo espíritu de lucha y el mismo espíritu de victoria. Vamos a ver, junto a todos los venezolanos, este video, para recordar ese día extraordinario de la historia contemporánea de nuestra patria. Adelante, video. Yo los necesito a todos unidos. Pero la historia electoral comienza 14 años antes. Hugo Chávez decide hacer carrera política. Lo hacía sabiendo que para alcanzar cambios verdaderamente significativos en Venezuela, necesitaría estar al frente de la lucha. Es así como decide ser candidato. Yo los necesito a todos unidos. Pero la historia electoral comienza 14 años antes. Hugo Chávez decide hacer carrera política. Lo hacía sabiendo que para alcanzar cambios verdaderamente significativos en Venezuela, necesitaría estar al frente de la lucha. Es así como decide ser candidato. Yo los necesito a todos unidos. Pero la historia electoral comienza 14 años antes. Hugo Chávez decide hacer carrera política. Lo hacía sabiendo que para alcanzar cambios verdaderamente significativos en Venezuela, necesitaría estar al frente de la lucha. Es así como decide ser candidato. Yo los necesito a todos unidos. Pero la historia electoral comienza 14 años antes. Hugo Chávez decide hacer carrera política. Lo hacía sabiendo que para alcanzar cambios verdaderamente significativos en Venezuela, necesitaría estar al frente de la lucha. Es así como decide ser candidato. Yo los necesito a todos unidos. Pero la historia electoral comienza 14 años antes. Bueno, ahí teníamos un video que pudimos observar 5 veces seguidas, en homenaje a nuestro comandante Chávez. El video parece que se recetió mal recetado. Pero recordamos a nuestro comandante Chávez, con la victoria del año 98 se abrió el camino a lo que fue la oferta principal del comandante Chávez. Chávez puso sobre la mesa el proyecto nacional Simón Bolívar para rehacer la patria con un planteamiento central, el disparador de todo el proyecto de regeneración patria, la Asamblea Nacional Constituyente, el proceso popular constituyente. Y aquí continuamos, porque el proceso popular constituyente está más vivo que nunca y está en pleno desarrollo, como lo concibió el comandante Chávez desde aquellos años. Las fases del proceso constituyente. Bastante lo explicó por el país. La fase de activación del proceso constituyente, la fase de desarrollo de la Asamblea Nacional, la fase de ejecución del proyecto constituyente, la fase de construcción del poder popular constituyente. Así que, a 15 años de la victoria, se ha demostrado suficientemente que el proyecto bolivariano para Venezuela fue el proyecto necesario para retomar los caminos y ampliar la democracia en Venezuela. Sin lugar a dudas. En Venezuela hay un antes y un después. Para la democracia. Antes de Hugo Chávez y lo que se llamaba aquí democracia. la represión, la represión de los desaparecidos, supresión de derechos sociales, negación de derechos económicos y un después. Cuando llegó Chávez, llegó la revolución y la nueva democracia protagónica, popular, con mil mecanismos. Estábamos pensando hoy en la mañana, precisamente, el domingo que viene se va a realizar la elección número 19 en estos 14 años. 19 elecciones. 19. 5 elecciones de ellas, de estas 19, han sido presidenciales. 5 elecciones han sido presidenciales. 4 elecciones han sido de referéndum. Venezuela nunca había habido un referéndum para ningún tema hasta que llegó Chávez. 25 de abril de 1999, primer referéndum de la historia política de Venezuela. ¿Quién lo convocó? Hugo Chávez, para consultarle al pueblo si debíamos ir o no a una constituyente. Así que nuestra constituyente fue tan democrática que la decidió el pueblo. El pueblo decidió si se convocaba o no. Y decidió, además, en el mismo referéndum, las bases para elegir a los constituyentes. El sistema electoral específico, especialísimo, para la constituyente lo decidió el pueblo. El segundo referéndum de la historia de nuestro país fue el 15 de diciembre. Vamos a cumplir ahora 14 años, ¿no?, de ese referéndum. Para aprobar la constitución. ¿Qué tal? El tercer referéndum fue el llamado referéndum sindical. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, donde se aprobó la democratización del movimiento sindical. Y mira por dónde va el movimiento sindical. La CTB falleció de muerte natural, de agotamiento moral, de asfixia moral. Y surgió un nuevo movimiento sindical que está en pleno desarrollo. El cuarto referéndum, ¿cuál fue? El llamado referéndum revocatorio. que fue revolcatorio, pero para la derecha. Fue referéndum reafirmatorio del liderazgo y el mandato del comandante Hugo Chávez como presidente de la República. Y el quinto referéndum, había dicho cuatro, eran cinco. El quinto referéndum fue la reforma constitucional fallida por un pequeño porcentaje y que demostró que cuando ganamos, ganamos y sabemos ganar con hidalguía, con honor y garantizamos la paz. Y cuando perdemos, perdemos y punto. Sin explicaciones de que me resbalé, que tenía sueño, que no había comido bien. Sin explicaciones tontas como la que dan los imbéciles cuando les toca afrontar las dificultades y verle la cara a la derrota. La derrota es derrota y punto, ¿verdad? Si se presenta en el camino, se acepta como lo hizo con hidalguía el comandante Chávez aquel día, recuerdan ustedes, 2 de diciembre del año 2007, cuando el referéndum arrojaba ya con números bastante avanzados que habíamos perdido. El comandante Chávez salió a decir, perdimos, la lucha continúa, bueno, seguiremos al frente de la revolución y bueno, y seguimos al frente, seguimos adelante. 19 elecciones, compatriotas, 5 referéndums, 5 presidenciales y 8 elecciones regionales para elegir gobernadores, alcaldes. Eso apenas en 14 años. En 40 años de la Cuarta República, ustedes saben cuántas elecciones hubo, 12 elecciones. o sea, que si nosotros siguiéramos este ritmo cuando la revolución llegue a sus primeros 40 años, habríamos hecho, no sé, cuánto dicen los matemáticos, como 50 elecciones, ya llevaremos de diversos temas. Democracia, participativa, protagónica, como nunca antes en la historia. Así que, honor y gloria a nuestro comandante Chávez, el gran democratizador de la vida política y de la historia de nuestra patria. Y recuerdo eterno a aquella fecha histórica en que el pueblo abrió la primera puerta hacia el siglo XXI para transitarlo como lo estamos transitando con independencia, en democracia, en paz, rumbo a una sociedad socialista. Bueno, queridos compatriotas, queríamos iniciar esta jornada de trabajo. Ustedes han visto hoy la actividad impresionante de los ministros y ministras. Realmente impresiona ver todos los ministros desplegados por el país, inaugurando obras. No sé cuántas obras inauguramos hoy, 20, 25, 30 obras. Todos los compromisos del gobierno de calle, allí inaugurando obras. Y hoy también llegó de Viena, de la Cumbre de López, nuestro vicepresidente de Economía, ministro de Petróleo, compañero, Rafael Ramírez Carreño, aquí lo tenemos, está llegando, apenas aterrizando, y tuvimos una reunión de un rato, evaluando diversos temas del escenario petrolero internacional, de los mercados, bueno, y de los resultados de la Cumbre de López. Yo quisiera que el propio vicepresidente de Economía, ministro de Petróleo, compañero Rafael Ramírez, nos hable de esta cumbre. Habría que recordar, compañero Rafael, dónde estaba López hace 15 años cuando triunfó el comandante Chávez. Estaba en el subsuelo, el imperialismo estadounidense había logrado destruir López, dividirla, todos contra todos, y vino el comandante Hugo Chávez en una labor de liderazgo, bueno, realmente admirable, vista en el tiempo, admirable, se fue país por país, habló con los jefes de Estado de cada país de la OPEP, diseñó una estrategia, fue y conoció al presidente Vladimir Putin en Rusia, gran productor de petróleo, no OPEP, y articuló una estrategia para el fortalecimiento de los mercados petroleros, para la defensa de nuestro producto fundamental, para la defensa de los precios. Reflotó la OPEP, yo creo que hasta la gente más de oposición que puede existir aquí o de derecha, tiene que aceptar con un poquito de nobleza en su corazón, que gracias al comandante Hugo Chávez, la OPEP es la organización poderosa que es hoy, por hoy, en el mundo. Si no hubiera llegado Chávez, la OPEP es posible que no existiera. Gracias a su liderazgo, a la comprensión del liderazgo colectivo de los países de la OPEP, ahí llevamos, mira, la OPEP estable, con nuestras diferencias, pero fortaleciéndose, y de esa OPEP fortalecida por el liderazgo histórico de nuestro comandante, viene llegando, aterrizando hace unos minutos, Rafael Ramírez Carreña, para que le hagas comentarios a nuestro pueblo y nos informes públicamente a todos de los resultados de esta cumbre. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente creo que todos los sectores del país y todos los países productores de petróleo reconocen el gran papel que jugó el comandante Chávez en la reunificación y el fortalecimiento de nuestra organización. Es la principal organización de países en desarrollo y a partir de la cumbre jefe de Estado del año 2000, la OPEP recuperó su coherencia y recuperó su orientación estratégica, la cual le mantiene vida como una de las organizaciones más exitosas a nivel mundial. Bueno, presidente, efectivamente se realizó la 164 conferencias de ministros, fue una reunión muy buena, tuvo unos extraordinarios resultados para nosotros, nosotros, de acuerdo a sus orientaciones, tuvimos una activa participación con todos nuestros colegas ministros de los otros países miembros de la OPEP y el resultado concreto es que se acordó mantener el mismo techo de producción, es decir, la OPEP en su política de seguir defendiendo nuestro precio del petróleo, acuerda mantener una producción de 30 millones de barriles días de petróleo. Esto es muy importante porque hay un consenso en el seno de la OPEP que los 100 dólares por barril que hemos logrado en estos últimos años es un piso para todos los países productores y en consecuencia nosotros en términos económicos estamos en posición de estimar que para el próximo año vamos a tener estabilidad en uno de los elementos fundamentales de nuestra economía como es el precio del petróleo y es un elemento que nos permite planificar y nos permite tener elementos de mayor certeza para toda la ofensiva económica que ha iniciado y que va a seguir adelante en el año 2014 presidente. Así es, un elemento vital en la estrategia de desarrollo económico nacional es mantener una política de defensa nacionalista justa de los precios de nuestros productos que vendemos al mundo desde crudo hasta productos finales derivados del petróleo y bueno la coordinación en el seno de López fortalecer López como ha salido fortalecida en esta cumbre y fortalecer la coordinación con los grandes productores entre ellos Rusia y mantener el seguimiento del mercado su comportamiento para garantizar la estabilidad económica de Venezuela aquí en Venezuela no mandan las transnacionales gringas eso se acabó la política petrolera no la dictan desde Washington la política petrolera se diseña aquí mente venezolana manos venezolanos se diseña con una estrategia en el marco del pensamiento económico que el comandante Chávez desarrolló en materia petrolera tomando lo mejor de lo mejor de genios de verdad del pensamiento petrolero venezolano como Salvador de la Plaza ¿verdad? como Juan Pablo Pérez Alfonso fundador de López pensamiento petrolero nacionalista venezolano que recorrió todo el siglo XX venezolano y que permitió que se pudiera articular un pensamiento nacionalista que el comandante Chávez llevó a su máxima expresión sin lugar a duda pensamiento petrolero más avanzado completo mejor ilvanado de mayor precisión más exitoso en la historia de la Venezuela del siglo XX y lo que va del siglo XXI es el pensamiento petrolero de Hugo Chávez así de sencillo así les pique a la vieja meritocracia a la vieja oligarquía petrolera venezolana así chillen allá donde están ahora casi todos se fueron buena parte de ellos trabajan en países petroleros y conspiran contra Venezuela desde allá una cosa terrible ¿no? en vez de sacarse el odio de adentro y ir a trabajar y amar a su país desde lejos muchos trabajan acá en Pacífico y Rubiales aquí al ladito en Colombia y se la pasan compilando desde Colombia contra Venezuela ya quien tiene que saber de este tema lo sabe desde Pacífico y Rubiales dice que van a comprar Colombia ahora y que pronto habrá un presidente comprado por ellos que responda a sus intereses así querían en Venezuela ellos maniatar y tener presidentes títeres la misma meritocracia pero llegó el comandante y como dijo ayer los trabajadores petroleros en el homenaje al comandante Chávez llegó el comandante Chávez y mandó a parar como dice el estribillo de la canción de Carlos Puebla así que es muy importante todo esto porque de la nueva industria petrolera que aquí en el plan de la patria ya ley de la república compañero Rafael mientras estabas de viaje por allá recibimos de la asamblea nacional esta semana tremenda noticia el plan de la patria es ley de la república y aquí está el fortalecimiento de nuestra industria petrolera fortalecimiento del carácter nacional de nuestras reservas petroleras de la faja petrolífera de nuestra faja gasífera y de nuestra PDVSA nacional escuchen bien por allá por allá aunque les duela y les arda el petróleo venezolano es de Venezuela es del pueblo de Venezuela no es de las transnacionales gringas ni de ninguna transnacional que pretenda mediatizar nuestra soberanía y aquí está el fortalecimiento de todas las inversiones del carácter de las industrias de las alianzas estratégicas en el marco de la ley de hidrocarburos aquí está todo el plan fortalecimiento del OPEP y fortaleciendo la industria petrolera cuánto ha dado la industria petrolera para que tengamos educación salud para muestra un botón primera noticia del gobierno de eficiencia de la calle de hoy viernes 6 de diciembre a 15 años de la victoria 15 años ya de la victoria del comandante chávez primera noticia venezuela llega a la vivienda número 500 mil de la gran misión vivienda venezuela el día de hoy gracias a la fortaleza de la gran misión vivienda venezuela si pedevesa y la renta petrolera no fuera venezolana cómo llegamos a la vivienda 500 mil en dos años imposible y vamos a hacer un remate fabuloso en todo el mes de diciembre fabuloso un remate total de la gran misión vivienda venezuela allá se encuentran fíjense ustedes el estado Zulia estuvimos hace poquito cuatro semanas apenas estuvimos entregando las llaves de la vivienda número 50 mil del estado Zulia ah cómo ha empujado la gran misión vivienda venezuela el gobernador querido comandante Arias Cárdenas se la echó encima incansable el gobernador Arias Cárdenas para asumir la gran misión vivienda venezuela y allá en Lagunillas un saludo al estado Zulia a la gente de Lagunillas allá Parroquia el Danto en la carretera a la Arasulia allá se encuentra Ricardo Molina ministro de vivienda Farruco VI Francisco Javier Arias Cárdenas gobernador del estado Zulia Néstor Reverol presidente de Corpo Zulia y hoy estamos develando allá desde aquí desde Miraflores allá en Lagunillas estamos develando el hito de la vivienda número 500 mil apenas hace una semana estaba yo en Margarita develando el hito de la vivienda 400 mil apenas una semana atrás estuvimos en Margarita develando el hito hoy en el Zulia oído el Zulia atención el Zulia en los 18 municipios del estado Zulia estamos entregando dos mil setecientas sesenta y siete viviendas para el pueblo del estado Zulia bueno esto es un récord aquí en la ciudad Fabricio Ojeda que lleva el nombre del presidente de la junta patriótica del 23 de enero de 1958 asesinado aquí al frente en el Palacio Blanco en el gobierno de Raúl León lo ahorcaron acá periodista venezolano asesinado por la democracia burguesa que traicionó los postulados el 23 de enero de 1958 allí en la ciudad Fabricio Ojeda sólo allí en la agonilla estamos entregando mil trescientas setenta y seis nuevas viviendas oído a Venezuela ochenta metros cuadrados ¿ah? ochenta metros cuadrados ¿cuánto tiene esto aquí? más o menos como ochenta metros menos ¿verdad? ochenta metros son ochenta metros con tres habitaciones dos baños sala comedor cocina lavandería apartamentos entregados bueno pepitos pues como dice Carlos Mata Figueroa pepitos los apartamentos para el pueblo trabajador para la clase media zuliana allí está el pueblo guayú el pueblo trabajador y la clase media del Zulia adelante Ricardo Molina vamos a develar el hito de la vivienda número quinientos mil como el regalo que le damos al comandante Chávez hoy a quince años de la gran victoria de mil novecientos noventa adelante así es presidente desde aquí desde la cunilla desde el menito estamos nosotros en este hermoso acto tenemos rato acá conversando con estas mil trescientas setenta y seis familias que se mudan hoy acá a Fabricio Ojeda esta hermosa nueva ciudad que tiene un componente social importantísimo presidente aquí estas familias estaban viviendo en la zona de subsidencia y durante décadas engañados por la cuarta república tenía que ser en revolución que se cumpliera con sus necesidades y pasan hoy a vivir dignamente acá en esta hermosa ciudad nos acompaña por supuesto el gobernador Arias Cárdenas el alcalde de Lagunillas el presidente de Corpo Zulia el ministro Farruco VI los compañeros mayor general rubio y mayor general de división Jacobosi que están al frente acá de el apoyo invaluable de la fuerza armada nacional bolivariana y el pueblo venezolano PDVSA la nueva PDVSA que está trabajando durísimo acá también en el estado Zulia debemos decir usted estuvo aquí develando el hito de la vivienda 50 mil en el estado Zulia ya van 53 mil 694 viviendas construidas y hace apenas unas semanas como usted dijo el 16 de julio pasado usted estuvo en Nueva Esparta en Margarita develando el hito 400 mil y hoy 15 estamos celebrando ya el hito de la vivienda 500 mil aquí nos acompañan dos de las familias de los miembros de familias que vienen a vivir acá almenito Carlos y la compañera Mirbraini que vamos con ellos a develar el hermoso hito de la vivienda 500 mil a ver procedan ustedes mismos a hablar con todo el orgullo patrio en nombre de nuestro comandante supremo Hugo Chávez miren así como nos ha costado construir 500 mil viviendas nosotros debemos celebrar la construcción de este hermoso desarrollo que tiene como meta final la construcción de 7 mil viviendas hoy como todos sabemos 1376 nuevas viviendas y queremos leer presidente acá esta hermosa placa en este nuevo desarrollo habitacional ciudad Fabricio Ojeda se construyó la vivienda número 500 mil de la gran misión vivienda Venezuela ideada por el comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías para garantizar viviendas dignas a su pueblo los trabajadores y trabajadoras brigadistas de construcción y los viviendos venezolanos liderados por el gobierno bolivariano el presidente Nicolás Maduro Moros continúan cumpliendo la misión para construir la patria socialista por la justicia social y el vivir bien Chávez vive unidad lucha batalla y victoria Zulia diciembre de 2013 bueno presidente vamos a caminar hacia allá mientras tanto vamos a ver unas tremendas imágenes que hicimos durante el día de esta hermosa ciudad son 86 edificios que ya están construidos y que forman parte de lo que será esta gran ciudad con 7000 apartamentos en total en su primera fase y desde acá miren edificios de una tremenda tecnología hay que decir se han construido en conjunto las de la gran misión vivienda Venezuela Ducolza al frente de la responsabilidad técnica de adelantar en conjunto con un convenio internacional el convenio binacional Venezuela Irán que ha permitido que nosotros construyamos estos tremendos edificios aquí estamos entrando al edificio Barinitas y venimos a ver al apartamento 0001 donde está la hermosa familia que va a vivir desde hoy en su vivienda definitiva y queremos sin mayor preámbulo presidente darle la palabra a esta hermosa familia para que ellos mismos nos cuenten presidente le cuenten a usted y a toda Venezuela que se siente formar parte de la revolución de la gran misión vivienda Venezuela estamos muy contenta muy feliz gracias a todos por estar aquí gracias a mi presidente Maduro gracias a mi presidente Chávez ¿cómo es tu nombre? Michelle Rivera Michelle ¿y dónde vivías tú antes? Casajera La Cú Casajera Norte Ajá ¿y cómo vivías allá? Bueno digamos ni muy bien ni muy mal pero ¿y aquí vas a estar mejor? Sí Una de las cosas que nos referían presidente es que todas estas familias de la zona de subsidencia que se mudan hoy para acá tenían desde hace mucho tiempo problemas de servicios de suministro de agua potable de el tema del drenaje de las aguas servidas porque ustedes saben ese problema de el terreno prácticamente se hunde está 6, 8 metros por debajo del nivel del lago y todo eso causó dificultades para vivir bien en esas condiciones bueno ahora acá ustedes van a tener las condiciones humanamente confortables con todos los servicios para seguir viviendo para vivir bien como decía nuestro comandante bueno apartamentos de 80 metros cuadrados tres habitaciones ahí estamos viendo con todas las todas las comodidades y queremos darle la palabra a la jefa de la familia a ver buenas noches presidente este me llamo marirosa gonzález vengo de tasajera norte leonaldo ruiz pinedas de una zona de su de su cidencia gracias gracias a nuestro presidente hugo rafael chávez fría y a nuestro presidente nicolás maduro donde nos está entregando una una vivienda digna para seguir viviendo mejor nosotros venimos de leonaldo ruiz pineda donde nos estamos hundiendo hay demasiada maleza presidente y somos reubicados hacia aquí hacia fabricio ojeda gracias presidente le voy a mostrar mi apartamento a todos a 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 honesto forruco pasen por aquí por mi mi casa bien equipada presidente este es la el cuarto de una de las niñas está precioso michelle pasa para acá mi amor una ella tiene 16 años estudia en el instituto ABC tiene quinto año de bachillero si señor si Dios quiere este año va para la universidad pasé por aquí este es mi cuarto este es mi cuarto presidente con baño mi mi cama mi baño solo vengo otra vez por aquí presidente a mostrarle miren vamos a hacer una cosa a ver de todos los comentarios que tú has hecho nosotros queremos darle el pase nuevamente al presidente para que él pueda interactuar con nosotros te parece a ver adelante presidente bueno estamos disfrutando tanto como esta feliz compatriota que ha recibido la vivienda 500 mil gracias al comandante Hugo Chávez y a la gran misión vivienda Venezuela que está aquí miren en el plan de la patria si el plan de la patria lo hubiera negado la asamblea nacional nosotros tenemos que acabar con la gran misión vivienda Venezuela no pudiéramos no tuviéramos la autorización para continuar la gran misión vivienda Venezuela si se hubiera logrado lo que querían los diputados de la oposición que era no aprobar el plan de la patria como ley como manda la constitución bueno hubiéramos tenido que detener la gran misión vivienda Venezuela gracias a Dios a la virgen al pueblo de Venezuela tenemos una mayoría consolidada en la asamblea nacional y le agradezco una y un millón de veces al diputado Diosdado Cabello y a todos los diputados y diputadas porque el plan de la patria es ley de la república y la gran misión vivienda Venezuela va a continuar 500 mil viviendas hoy dentro de unos meses llegaremos a 700 mil un millón dos millones y llegará el día en que a nombre de nuestro comandante así será así lo viviremos estaremos entregando la vivienda tres millones para nuestro pueblo así será ustedes lo verán nosotros lo garantizamos la revolución bolivariana le garantiza al pueblo de Venezuela su vida sus derechos económicos sus derechos sociales hay que decir también que esa hermosa ciudad que ustedes vieron allí en estas imágenes extraordinarias que se filmaron en horas de la tarde ya son las 8 y 10 de la noche en este momento esas imágenes que pudiéramos repetir esos son terrenos que eran de PDVSA PDVSA Zulia ahí en Lagunillas allí hay un equipo de PDVSA que en la gran misión vivienda Venezuela ha dirigido ese proyecto quiero felicitar a todos los profesionales trabajadores de PDVSA en el Zulia por tremenda labor que nos llevó a tener esta muy hermosa ciudad Fabricio Ojeda en Lagunillas vuelvo a saludar al pueblo de Lagunillas queridos compatriotas igualmente hay que decir que estas viviendas han sido construidas con participación y tecnología de la República Islámica de Irán ahí están empresarios iraníes que se han fusionado con empresarios venezolanos bueno parte de los acuerdos con la República Islámica de Irán quiero aprovechar para mandarle un saludo a la Ayatola Jameini de nuestra hermana República Islámica de Irán al presidente Rohani también y a todo el pueblo de Irán República Islámica de Irán que nuestro comandante supo traer a la unión con el pueblo de Venezuela para proyectos de paz como estos cuántas mentiras dijeron ¿verdad? durante años que estábamos construyendo una bomba nuclear que estábamos haciendo no sé qué cosas ¿no? lo único que estábamos construyendo de verdad era fábricas fábricas para la producción venezolana viviendas para el pueblo de Venezuela y ahí tienen ustedes resultados concretos yo quisiera que el comandante gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas nos hiciera una reflexión sobre este esfuerzo que se ha hecho en el Zulia fíjense la ventaja una vez que llegó el gobernador Arias Cárdenas no ha cumplido ni un año el gobernador Arias Cárdenas y estamos rompiendo récord de construcción en el Zulia de la gran misión vivienda Venezuela y podemos coordinar la gran misión barrio nuevo de retricolor y todas las políticas públicas bueno porque tenemos allá un gobernador de la capacidad de trabajo del gobernador Arias Cárdenas quisiera un comentario del gobernador Arias Cárdenas sobre el hito 500 mil la vivienda 500 mil que precisamente cosas de la vida no la vivienda 500 mil un hogar humilde del estado Zulia adelante compañero gobernador gracias presidente buenas coincidencias las de la vida porque exactamente fue un un seis también hace un mes que nosotros entregamos la vivienda número 50 mil en el Zulia precisamente en Maracaibo y ahora aquí mismo la vivienda número 500 mil gracias de verdad a todo el equipo del órgano superior de vivienda que nos ha permitido trabajar al grupo de ministros que está trabajando allí que se reúne periódicamente y que está corrigiendo apoyando orientando dirigiendo a los órganos estatales gracias al al ministro Ricardo Molina por su consecuencia Farruco al ministro presidente de PDVSA y vicepresidente para asuntos económicos Rafael Ramírez aquí hay hay que darle gracias a mucha gente de verdad nosotros tenemos en el caso del Zulia más de 30 ejecutores cada uno con una asignación de vivienda y cada uno buscando la forma de solventar y en este caso particular creo que merece la pena resaltar el trabajo de José Luis Parada su capacidad para la conversación para la discusión y la búsqueda de acuerdo con los hermanos iraníes y la la flexibilidad necesaria para sacar adelante un proyecto tan complicado tan difícil como este tan ambicioso como ponía la vista bien lejos el propio presidente Chávez a Ricardo Coronado a todo el equipo de PDVSA occidente y a Larico que es el capitán que vino a darle con tanta fuerza aquí tenemos compromisos para salir adelante alcalde aquí tenemos que resolver problemas que hoy mismo hablábamos con el ministro Jaime el Trudy y nos está garantizando nos envió los primeros autobuses para la ruta Transcol transporte de la costa oriental del lago los autobuses que compró el gobierno bolivariano ya establecimos la empresa social de producción social de la gobernación que va a interactuar esos autobuses vienen desde Menegrande por todo lo que estamos construyendo la autopista a la Arasulia y van a tener entrada al complejo y se establecieron de inmediato hoy mismo con la presencia de PDVSA las conversaciones con el consejo comunal ya establecido para establecer la ruta de transporte escolar para organizar el buen vivir vamos a estar en conjunto presidente haciéndole seguimiento a lo que viene a todo el trabajo que se genera de aquí y a las oportunidades para que la gente viva bien gracias de verdad por continuar por su apoyo y por continuar el sueño de Chávez por potenciar los sueños la audacia del propio comandante presidente Hugo Chávez y cuente con nosotros cuente para la victoria de este fin de semana del próximo domingo el Zulia yo estoy absolutamente seguro es generoso y consciente y va a dar una muestra de esa generosidad que es la respuesta al trabajo que se viene haciendo al trabajo y al amor del presidente Chávez y a la consecuencia que usted ha tenido con el Zulia presidente Maduro pero hay una niña aquí que quiere cantarle que quiere cantarle a Venezuela y que quiere cantarle al presidente es hija de la dueña de la casa y es Lourdes que tiene una canción preparada presidente si no disculpe Lourdes Rivera adelante vives en mi padre comandante y amigo hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir la 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 vives en mi amor con amor siempre se paga no se borriste las ganas de ser feliz la 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 vives en mi en los niños que te aman en cada rincón de mi linda patria y siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá vives en mi en los niños que te aman en cada rincón de mi linda patria y siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá vivirá precioso precioso adelante presidente adelante hemos disfrutado de esa voz afinada melodiosa y además el canto de Lucía Valentina en la voz de una niña de Lagunillas felicitaciones muy buena voz buena afinación buen sentimiento no es fácil cantar a capela en televisión en vivo y directo y que te vea toda Venezuela tremendo un aplauso nuevamente extraordinario ahí está mire 15 años después ahí está el resultado de la siembra de amor de nuestro comandante Chávez lo que decíamos ayer en el cuartel de la montaña cuando estábamos conmemorando los nueve meses de la siembra de la partida de nuestro comandante el comandante sembró la semilla pura de la patria en terreno fértil y ahí está una juventud que se levanta con su creatividad con su empuje con su fuerza natural de juventud llena de amor de agradecimiento por un comandante eternamente joven eternamente joven bueno felicitaciones al Zulia felicitaciones a toda Venezuela misión cumplida gran misión vivienda Venezuela y la vivienda número 500 mil y sigamos adelante cada vez con más disciplina más empeño trabajo eficiencia para que la gran misión vivienda Venezuela y su hermana Siamesa la gran misión barrio nuevo barrio tricolor transformemos toda Venezuela en los próximos años aquí lo tenemos miren aquí lo tenemos ley de la patria tenemos que cumplir tenemos que llegar hasta el último hogar porque nos hemos propuesto en el plan de la patria miseria cero es la propuesta que hemos asumido y bajar la pobreza si es posible al umbral también de su desaparición definitiva y un papel clave es el tema de la vivienda de los servicios del hábitat de la convivencia de la comunidad de la estabilidad física de servicio la estabilidad social de la comunidad muchas gracias compañero Alex Cárdenas del estado Zulia vamos directo a Barquisimeto allá está Barquisimeto recientemente hace una semana estuvimos allá desplegando la gran visión barrio nuevo barrio tricolor extraordinaria jornada fue tan extraordinaria que es el primer estado del país donde combinamos el lanzamiento con la entrega de recursos porque ya esas comunidades de los corredores que activamos tenían proyectos listos listos para cambiar todo el corredor y las comunidades populares de Barquisimeto allá estamos y esto es un esto es otro hito pues lo que vamos a hacer allá está en Barquisimeto el vicepresidente Jorge Arriaza el mismísimo vicepresidente de la república con Andrés Izarra el ministro del turismo con Miguel Rodríguez el ministro del ambiente con Isis Ochoa jefa de gobierno de la región de la región de Occidente además está nuestro querido compañero maestro de varias generaciones de gente humana y sensible fruto vivas y está el ingeniero participante en el proyecto de restauración de la flor de Venezuela hemos restaurado con máxima calidad para comenzar a prestarle servicio a los niños niñas a la juventud a la familia de Barquisimeto la flor de Venezuela hoy 6 de diciembre el 2013 vamos a reinaugurarla para mostrarla a todo el pueblo del estado Lara a todo el pueblo de Barquisimeto como esta flor brilla con su propia luz adelante vicepresidente ejecutivo muchas gracias presidente aquí estamos bueno celebrando otra buena noticia para la patria así como hemos llegado a la vivienda 500 mil de nuestra gran misión vivienda Venezuela bueno aquí estamos logrando de verdad hacer homenaje al comandante Hugo Chávez hace 14 años se llevó a cabo la exposición mundial en Alemania en Hannover y por supuesto que el comandante Chávez ya visualizando una sociedad de justicia una Venezuela donde la diversidad biológica estuviese como uno de los valores fundamentales una venezolanidad nueva la justicia social bueno él le pidió a este gran e ilustre arquitecto de Venezuela un valor de nuestra patria fruto viva para quien pedimos un aplauso bueno que le diseñara esta hermosura de flor que bueno allá se llevó mucho reconocimiento y muchos premios desde junio del año 2000 hasta diciembre del año 2000 allá estuvo el comandante Chávez ya como presidente visitando la flor y miles y miles de personas de todo el mundo también estuvieron allá luego cuando una vez finalizada la exposición mundial bueno entre el arquitecto fruto vivas y el propio comandante deciden darle este regalo tan hermoso a Barquisimeto al estado Lara y aquí lamentablemente la gobernación bueno no la aprovechó no solo eso estaba en un total abandono hay unas imágenes que pudiésemos colocar para ver el estado de abandono en el cual se encontró este monumento tan hermoso con tecnología donde el hombre la naturaleza el hombre y la mujer la naturaleza y la tecnología se encuentran donde podremos ver bueno nuestra diversidad biológica sus peces sus tembladores que están aquí bueno sus especies botánicas aquí está el ministro del ambiente Miguel Leonardo Rodríguez estamos viendo las imágenes eso es hace muy poco esto es hace cuatro un poco más de cuatro meses cuatro meses y medio ese era el estado deplorable de la flor de Venezuela y ahora vamos nosotros a ver cómo está en este momento me acompaña Andrés Gizarra Isis Ochoa que es la ministra de la región estratégica de desarrollo integral de occidente y aquí está también Nicolás Maduro Guerra que como inspector de la presidencia estuvo aquí y vio esa realidad estuvo durante el proceso de recuperación se comprometió a venir a la apertura de la flor bueno y aquí está cumpliendo su palabra yo quiero darle la palabra a Fruto Viva para que nos diga qué siente él en este momento que se está rescatando una de sus obras maestras uno de los regalos más grandes que se le hizo a Venezuela se lo hizo Chávez cuando tomó la decisión de construir esta flor en Alemania después la decisión de traerla para acá y lograr colocarla aquí hacer yo el proyecto para realizarla y tener esta flor construida acá y el regalo más grande lo hizo el presidente Maduro cuando tomó la decisión de darle a esta flor el título de monumento nacional o sea le dio la incorporó a las obras patrimoniales venezolanas eso es el regalo más grande a Venezuela y eso es lo más importante y felicitar a todo el equipo de técnicos incluyendo el Ministerio de Turismo incluyendo a todos los ministerios Juancao Labrado y sobre todo los técnicos que hicieron el milagro de recuperar esta flor en un tiempo tan corto las plantas rehacerlas sacar todas las jardineras desinfestarlas ponerles abono etcétera etcétera y los que pintaron toda la flor de nuevo los que lavaron las telas del pecho y los que la repararon las telas que estaban rotas porque se le va a poner telas nuevas totalmente nuevas ya tenemos contratadas los técnicos especialistas para poner la flor como era originalmente en Alemania este es el regalo más grande que tenemos que agradecerle a Venezuela ¡Viva Chávez! ¡Que viva! Bueno y como también nos decía el Ministro del Ambiente hace pocos minutos es un aula ambiental abierta también esto no es solo un sitio turístico un sitio para la visita también es un sitio para el encuentro cultural pero es una escuela ambiental vamos a pasar para que el propio Ministro ah vamos a develar verdad esta placa en reconocimiento a Fruto Vivas toma por acá es un texto largo pero bueno si leemos reconocimiento que se otorga al arquitecto Fruto Vivas rescatar este monumento a la venezolanidad y preservarlo para las presentes y futuras generaciones es nuestro compromiso histórico con el comandante supremo Hugo Chávez con su amado pueblo y con Fruto Vivas el creador de esta fantástica estructura que nos enorgullece como venezolano Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela no se lo merece vamos a pasar entonces Andrés no sé si tú quieres hacer algún comentario y luego la compañera nos guía presidente compañeros aquí no sé si ustedes recuerdan vimos algunas imágenes toda esta área estaba completamente deteriorada destrozada acabado todo aquí tenemos a nuestra guía Betania tenemos 16 guías para la flor de Venezuela que van a orientar al público acerca de la biodiversidad venezolana que se expone en esta flor todas las plantas los peces hay 20 especies de peces de 200 que vamos a tener hemos comenzado a colonizar de nuevo toda la flor de Venezuela igualmente tenemos más de 3.000 plantas ya sembradas vamos a que Betania nos explique un poco de el ingreso aquí de la orientación sobre la flor buenas noches bienvenido al monumento nacional flor de Venezuela realizada por el arquitecto frutos viva para dar a conocer Venezuela esta maqueta representa esta maqueta representa el proyecto realizado por el arquitecto frutos viva primer proyecto el primer proyecto correcto sigue sigue aquí que tenemos nos dirigimos a la sala de origen disposiciones arqueológicas buenas noches por acá por la parte del suelo se encuentran todos los que son las excavaciones encontradas por los aborígenes en todo el territorio venezolano buenas noches por esta parte tenemos las vasijas realizadas por los aborígenes en aquel entonces para distintos usos por este lado los collares utilizados con su vestimenta hecho con conchas de caracol conchas marinas y huesos buenas noches por este lado se encuentran las máscaras y las vasijas utilizadas en su ritual este religiosas por último en esta área se encuentran lo que son las vasijas de decoración y diferentes usos que le dan los aborígenes bueno muy bien muchas gracias aquí vamos viendo bueno parte de nuestra historia originaria incluso el antropólogo como es que se llama él Juan José Salazar nos estaba hablando ya la tesis de un estado arahuaco con incluso estructura de gobierno que se encontraba en el occidente estaba el estado Lara el estado Falcón Zulia incluso los Andes bueno eso está reflejado allí también aquí hay una hermosa terraza allá abajo está el auditorio estuvimos allí el auditorio estaba bueno eso es lo que era vergüenza el auditorio nombrado comandante Hugo Chávez en honor a nuestro comandante eterno también recuperado totalmente no sé si tenemos algunas imágenes que mostrar sobre el auditorio como quedó un auditorio de piso de madera de madera de algarrobo muy noble hermoso y hermoso auditorio de verdad también diseñado construido por nuestro Fruto Vivas que por cierto Andrés a ese auditorio se le está dando un uso triste no, no vamos a abundar en detalles pero eso era para fiestas para atraer mujeres a bailar marcas de cerveza hacer espectáculos bueno afortunadamente la realidad es otra y luego bueno tenemos lo que es el área interactiva de la historia de Venezuela aquí comienzan ya tenemos dos grandes peceras aquí están los pavones y los famosos tembladores aquí están los tembladores que como fue diseñado originalmente ellos subían y con su descarga eléctrica encendían una bandera de Venezuela lo estamos ahora lo vamos a colocar esto tiene que ser digamos cebados para que lo hagan y aquí va a haber una bandera en el futuro para replicar esa ese ese ejemplo esa ejemplificación de lo que es esta esta especie venezolana del temblador vamos a devolverle el pase al presidente Maduro bueno aquí presidente felices de poder estar en esta reinauguración reactivación dignificación de la flor de venezuela adelante presidente bueno si ahí estamos disfrutando de las muestras que ustedes están compartiendo con con nosotros y con toda venezuela de la recuperación de de este ícono precisamente de de nuestra venezuela del siglo 21 los primeros informes nos llegaron a nosotros fueron de andrés izarra cuando fuimos al gobierno de calle en barquisimeto si quiere dejen partida la pantalla en dos con el pase en barquisimeto para que conversemos un rato y con el pase en barquisimeto por favor ya el del Zulia lo hemos despedido para liberar a toda la gente del Zulia seguramente tendrán que moverse ahora porque está en pleno despliegue la maquinaria de testigos y de miembros electorales a nivel nacional y bueno hay que liberar a las autoridades para que trabajen fue el primer informe que recibimos ahí está Izarra con su teléfono digital de última generación a través de televisión digital TDA viendo la transmisión nosotros enviamos con el ministro Barrientos una comisión de inspectores presidenciales ahí es donde llega Nico el hijo mío a mí no me gusta de verdad que se exponga tanto porque el enemigo es cruel malvado perverso es perverso y bueno lo atacan por Twitter y ustedes saben que enfrentamos a unos fascistas a unos fascistas y fueron ellos un grupo de jóvenes inspectores presidenciales a hacer el trabajo completo y nos trajeron filmación fotografía muy triste cuando constatamos con el informe de los inspectores presidenciales muy triste el abandono total 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 uno se pregunta bueno y por qué por qué sucede esto es cuando uno se pregunta por qué esto sucede y los medios de la burguesía callan ¿por qué callan? así como van a callar anótenlo ni un solo medio de comunicación del Estado Lara va a publicar la reinauguración feliz de calidad y exitosa de este ícono que es la flor de Venezuela anótalo Jorge Carreaza anótalo Andrés Gizarra anótelo querido maestro fruto viva así como no dicen ni pío de cuando gobiernos vinculados a la derecha venezolana en sus manos permiten que se desgaje la república se destruyan íconos como este una vez que tuvimos el informe bueno tomamos la primera decisión vamos a recuperarlo ya directamente decisión de autoridad va a la guardia nacional lo recupera movimientos culturales por favor avísenla profesor fruto vivas y bueno prácticamente en 72 horas teníamos el proyecto ya de recuperación se aprobaron los recursos en tiempo récord yo los aprobé se inyectaron los recursos y en cuatro meses se hizo el milagro de esta recuperación y reinauguración bueno entreguenle ustedes compañero Izarra felicitaciones Andrés Izarra felicitaciones Isis Ochoa felicitaciones Reyes Reyes felicitaciones profesor fruto viva felicitaciones a los inspectores que nos ayudaron a hacerle seguimiento a la obra entreguenle esta obra a su único dueño el pueblo de Barquisimeto el pueblo del estado y muy pronto estaré en las próximas semanas estaremos allá en el evento que ya tú sabes que vamos a desarrollar no lo vamos a anunciar todavía pero tenemos un evento muy hermoso allá hoy había una fiesta saben ustedes había una fiesta para el pueblo iban grupos de música venezolana de parranda venezolana iban cantores y orquestas de salsa las más queridas y conocidas de gaita pero bueno ayer nosotros decretamos tres días de duelo por la partida de ese gigante de la historia de ese revolucionario que fue Nelson Mandela revolucionario luchador por la igualdad y precisamente en cumplimiento de estos tres días de duelo de reflexión de solidaridad con el pueblo de Sudáfrica de homenaje a la memoria de Nelson Mandela hemos hecho una reinauguración bastante sobria como debe ser y también le dedicamos esta reinauguración por lo hermoso del ícono que significa la flor de Venezuela en estos tres días de duelo a este hombre extraordinario en el cual se han inspirado varias generaciones de revolucionarios de revolucionarias del mundo de hombres y mujeres humanistas que luchamos por la justicia y la liberación social y nacional de nuestro pueblo quisiera que bueno me hicieran otros comentarios si pudieran mostrarnos otros lugares de esta flor para despedir el pase por ahora adelante querido vicepresidente Jorge Arriaza si presidente bueno fíjese nosotros estamos como en la planta baja por decirlo así de alguna manera el mapa que estaba destruido el mapa de Venezuela esto estaba bueno se reizó todo se reimprimió se limpiaron todos los vidrios todo recuperado totalmente y el ascensor bueno está funcionando perfectamente tiene un piso más arriba y otro más otro más arriba son dos pisos más hay quienes estaban bueno supuestamente trabajando aquí aunque no hacían prácticamente nada e inmediatamente se presentaron voluntariamente cuando usted dio la instrucción bueno de rescatar la flor trabajadores como que se llama el amigo el compañero Rafael Rafael el compañero Raúl el compañero Raúl bueno ellos han hecho arreglos en todo el sistema mecánico para que la flor pueda abrir de manera eficiente y vamos a seguir trabajando trayendo nueva tecnología vamos a cambiar los pétalos con nueva tela próximamente pero usted podrá ver presidente si estamos de acuerdo Andrés podemos mandar abrir la flor y bueno hay un espectáculo que ustedes lo compartan con nosotros este regalo no solo para Barquisimeto no solo para el Estado Lara para toda Venezuela porque todo venezolano y todo visitante que venga de esta patria podrá pasar por aquí y conocer a Venezuela en este pequeño espacio tan bien diseñado con tanta visión hombres como Hugo Chávez como Nelson Mandela gigantes de todos los tiempos bueno se sentirían orgullosos de espacios como este por eso le volvemos a agradecer a Fruto Viva vamos a abrir la flor entonces ¡Gracias! 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 Excelente, muy emocionante ver, si quiere ponga la pantalla completa en Barquisimeto todavía. Un espectáculo, la apertura de la flor de Venezuela, ya en Barquisimeto. Regalo del comandante Chávez al pueblo de Barquisimeto. Allá están, ábranla para que vaya al pueblo allá. Estén, ahí está Andrés Izarra arengando a las masas populares. Alegre, emocionado. Y un espectáculo muy hermoso de fuegos artificiales. Me acordó el domingo pasado cuando fuimos al Parque El Calvario, recuperado por la revolución. Y activamos varios bulevares, parques, plazas de la ciudad de Caracas, el encendido de la Cruz de Caracas. La Cruz de Navidad. Recibimos a Pacheco, ahí está, qué hermosura. Mira eso, un espectáculo, ¿ve? Digno de la reinauguración de la flor de Venezuela. Obras del gobierno de eficiencia en la calle. Una obra que demuestra, como las 600 obras que hemos inaugurado el último mes, la eficiencia que le da al gobierno estar en la calle con el pueblo en asamblea, reuniones permanentes. Gobierno de eficiencia en la calle. Vamos a incrementarlo en el 2014, a perfeccionarlo. Y el próximo domingo, como ustedes van a elegir alcaldes, bueno, ya los convoqué. Para el martes, aquí en Miraflores, se vienen para leerles el plan de la patria. Y compartir con ustedes y salir con un plan. No podemos perder tiempo. Para completar la ecuación, poder popular, presidencia de la república, gobierno regional, y alcaldes y alcaldesas. Los cuatro elementos de la ecuación de la eficiencia para atender a las comunidades, las necesidades del pueblo. Un segundo, extraordinario espectáculo de fuegos artificiales. Ahí está. Dejamos oficialmente reinaugurado, para el pueblo de Venezuela, del estado Lara, y para los barquisimetanos y barquisimetanas, la flor de Venezuela, totalmente recuperada. Lleve a su niño, a su niño. Vaya usted a disfrutarla, a pasear. Felicitaciones. Y además le tengo un regalo por aquí, al pueblo de Barquisimetro. Porque hoy firmamos un acuerdo con una empresa internacional de primer nivel, capital mexicano-estadounidense. Capital mexicano-estadounidense. Vamos a montar una fábrica de camiones de 10, 11 y 40 toneladas para camiones de carga. Aquí está, atención Venezuela, aquí está el modelo de camiones que vamos a instalar en Barquisimetro, precisamente. Queremos hacerle este regalo a los trabajadores y a toda la familia del estado Lara. Esto forma parte de la política de ofensiva económica para la inversión y el desarrollo del país. Y estamos rematando el año 2013, bueno, a toda velocidad. Aquí están los camiones que vamos a instalar, estas fábricas en Venezuela. Hoy se firmó el acuerdo entre la empresa Navistar Internacional de México y Corpivenza, refrendado por el ministro Ricardo Menéndez, y yo le coloco mi firma como muestra de la prioridad, la importancia que le damos a la firma de estos acuerdos de empresas mixtas para el desarrollo industrial de Venezuela. Antes de ayer firmamos el acuerdo con la empresa Payop para vehículos en Venezuela, Payop, ¿quién iba a pensar que en Venezuela íbamos a fabricar esos vehículos tan modernos y de tanta utilidad y de tanto uso diverso para la familia, para el trabajo? Firmamos con la empresa Sherry para fabricar los motores en Venezuela. Firmamos con la empresa LG, mejor conocida como LG, para fabricar todos los productos LG, mejor conocida como LG, aquí en Venezuela. Todos vamos a montar una mixta ya, el primer semestre está produciendo, full, y firmamos con la Samsung. Yo le sigo haciendo un llamado a todos los empresarios de Venezuela que quieran trabajar, vamos a trabajar. Aquí están los ministros de la Economía, aquí está mi mano, dispuestas a trabajar. Y a las empresas internacionales que están viniendo, ¿por qué están viniendo? La empresa Mave, por ejemplo, ya firmamos para hacer electrodomésticos, neveras, lavadoras, cocinas para el pueblo de Venezuela. ¿Por qué están viniendo? Bueno, primero, porque Venezuela tiene una economía con fortalezas, motores propios, porque Venezuela tiene proyección de estabilidad y crecimiento económico, 2014, 15, 16, porque tenemos con qué, tenemos un mercado interno cada vez más fortalecido, porque tenemos un pueblo que trabaja, que tiene buenos ingresos, ahora estamos desarrollando capacidad de ahorro. Aquí voy a anunciar nuevas medidas para premiar el ahorro, para incentivar el ahorro nacional. Pero además están viniendo porque Venezuela tiene un papel de liderazgo muy importante en Mercosur, en el ALBA, en Petrocaribe, y producir para Venezuela es también tener la oportunidad para vender desde Venezuela y colocar en estos mercados de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc., para todo el Caribe, Centroamérica. Venezuela es un punto especial para el desarrollo económico, y así lo ven todas estas empresas, todas estas empresas, ustedes saben, son empresas muy serias, y vienen a traer inversiones extranjeras en Venezuela, en alianzas con el Estado y el gobierno revolucionario. Así que quería hacerle este regalo extra a Barquisimeto, porque esa industria va a estar allí en el corazón del occidente del país. Ahora quiero ir al pase a la isla de Margarita, porque a pesar de que ya hace dos horas desde Nueva Esparta, el mayor general ministro, García Plaza, dio por inaugurada, ya puso en actividad los dos nuevos ferries de la flota de Conferri, la nueva flota de Conferri, me pareció importante resaltarlo, porque esto fue un compromiso de gobierno de calle, para todo el Oriente y para el país. Usted va a poder tomar aquí en La Guayra, ustedes, compatriotas, ahora en diciembre, ¿quieren ir a vacacionar a Margarita? Bueno, pueden irse con su carrito, con su moto, en La Guayra, cerca de Naiguahtá, y agarran directo rumbo al Estado de Nueva Esparta, para allá Margarita se ha dicho, agarran sus corotos con sus muchachos, y se van tranquilazos, y desde Puerto de la Cruz también. Esto forma parte de los compromisos de gobierno de calle. Hoy ya activamos el buque Virgen de Coromoto, ya el Virgen del Valle, ustedes lo conocieron, está activado, trabajando. Este Virgen de Coromoto, si quieren me pones en pantalla a los compañeros allá en Margarita, tiene capacidad para 1.600 pasajeros, y 400 vehículos. Allá está, despedimos el pase del Estado Lara, con nuestro amor, nuestras felicitaciones y nuestra alegría, y nos vamos para Nueva Esparta. 1.600 pasajeros, 400 vehículos. El buque Virgen de Coromoto, puro buque santo, y el buque San Francisco de Asís, el santo de los pobres, el santo de la naturaleza, el santo puro. San Francisco de Asís hablaba con los pajaritos, después hablan de mí, escuchaba a los animales, a los pajaritos que le cantaban, a la naturaleza, ¿verdad? Después vine a la derecha a criticarme a mí. Este buque San Francisco de Asís, va a tener frecuencia de cuatro zarpes, tiene mayor capacidad de pasajeros, 1.792 pasajeros. Esta es la toma de la tarde de hoy, sabroso se ve, ese mar, mar margariteño, mar neospartano. Allá se encuentra Carlos Mata Figueroa, general en jefe, el cacheroso. Vamos a darle paz entonces. Qué buena noticia. Virgen de Coromoto y San Francisco, llegando por el mar del oriente venezolano, el Caribe nuestro. Adelante, querido ministro, compañero García Plaza. Adelante, querido compañero gobernador Mata Figueroa. Presidente, buenas noches, buenas noches al pueblo venezolano. Como usted lo dijo, acá nos encontramos en la bella isla de Margarita, con el general en jefe Mata Figueroa, gobernador bolivariano del estado Nueva Esparta. Preocupado por el desarrollo turístico de esta isla, y como usted lo indicó, compromiso de gobierno en la calle cumplido. Usted indicó cuando vino y asumió la jefatura del estado, la preocupación de materializar un compromiso de nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana, que sería prestar un mejor servicio luego de la expropiación de la antigua Conferri. Bueno, nosotros, gracias al apoyo suyo, estamos materializando en parte ese sueño de nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana. Adquirimos el Virgen del Valle, ya está prestando un servicio en óptimas condiciones. Tenemos detrás de nosotros un buque con el nombre de la Virgen del Coromoto, una Virgen del Coromoto, que honor hace este ferry porque prestará un servicio social, mi comandante en jefe. Un servicio social que solamente es posible en revolución, materializando el objetivo número dos de ese plan de la patria, que hoy es ley de la república, la profundización del socialismo. Un ferry que, si podemos poner las imágenes, es totalmente moderno, lujoso. Tiene dos salas privadas, dos salas privadas de cine, tiene también espacios para la recreación infantil, y que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos que un gobierno bolivariano socialista que busca la máxima protección del pueblo venezolano, podemos prestar nosotros servicios de calidad como estos al pueblo llano, al pueblo más necesitado, a todos los venezolanos, independientemente de su clase social y su pensamiento ideológico, y eso nos tiene que hacer sentir sumamente orgullosos. También tenemos el San Francisco de Asís, un ferry también muy moderno, el que está viendo en pantalla es el Virgen del Coromoto. Ese es un ferry sumamente moderno, y tenemos también el San Francisco de Asís. Y el San Francisco de Asís es un ferry de 40 nudos, que posiblemente nosotros utilicemos de manera permanente, como usted lo indicó, para salir desde el puerto de La Guaira y prestarle un servicio que es un clamor también y un compromiso del gobierno de calle, y que usted me ordenó a mí cumplir esa meta antes de la temporada decembrina, y nosotros con responsabilidad, presidente, tenemos que decirle a todo el pueblo venezolano que saldrá próximamente en esta temporada vacacional a partir del 15 de diciembre, que con ferry, la nueva con ferry, prestará servicio desde el puerto de La Guaira, desde el puerto de Guanta y del puerto de Puerto La Cruz, para trasladar hasta 6 mil personas diarias desde tierra firme a esta bella isla de Margarita. Nosotros verdaderamente nos sentimos orgullosos, y gracias a esa preocupación de mi general Mata Figueroa, y por eso la necesidad de mantener una comunicación directa entre el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional, para que cosas como estas se materialicen. Yo le voy a dar, si usted me lo permite, el derecho de palabra al señor gobernador Mata Figueroa, porque nosotros nos encontramos hoy acompañados del gobierno local, de su alcaldesa, de la primera combatiente, del presidente de Conferri, y del viceministro de la juventud, pueblo entero, y el valor más humano, el valor más tangible que tiene esta nueva Conferri, que son sus trabajadores, allá los trabajadores al fondo, que han permitido que nosotros sigamos adelante en el desarrollo de esta Conferri. Buenas noches, mi comandante Chávez Vive. Hoy, a 15 años del triunfo de la revolución en nuestra patria, podemos decir con orgullo que seguimos cosechando triunfos, y seguimos triunfando, triunfando por esa patria que nos dejó Chávez. Hoy, con la fortaleza que nos dejó él, esa fuerza que tenía el comandante Hugo Chávez, seguiremos adelante el camino que él nos ha trazado, que nos ha dejado iluminados, y que usted, nosotros estamos seguros, por lo que le ha demostrado al pueblo venezolano, lo que está haciendo, porque sigamos en el camino correcto. Hoy, en nombre del pueblo neospartano, de nuestra gente, de Margarita, de Coche y de Cubagua, tenemos palabras de agradecimiento para usted. Agradecimiento por todo lo que ha hecho por el pueblo neospartano, lo que está haciendo y los planes que tenemos, que no es nada más, mi presidente, comandante en jefe, que dignificar a nuestro pueblo cada día más. Por eso, lo bonito del proceso revolucionario, por eso, lo bonito del legado del comandante eterno Hugo Chávez, y con usted y todos los venezolanos, la revolución seguirá triunfando. A 15 años seguimos, repito, triunfando. Gracias, comandante. Comandante, le quiero informar a todo el pueblo venezolano, en esta temporada, que inicia el 15, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero, nosotros tendremos la posibilidad de transportar más de 630 mil pasajeros, 630 mil pasajeros, que el 63% de esos 630 mil corresponden a la nueva Conferry. Estamos trabajando de manera coordinada con la empresa privada que explota este sector para nosotros masificar esa posibilidad de traer la mayor cantidad con las mejores comodidades de población y de turistas a esta bella isla. Nosotros, además de eso, en compañía de mi general Mata, de la primera competiente y del pueblo neospartano, inauguramos acá un boulevard turístico en este puerto tan hermoso, una inversión de aproximadamente 45 millones de bolívares y que verdaderamente va a tener o a prestar o a tener disponible unas instalaciones para el disfrute de todos los turistas, porque ya hemos recibido la noticia que para la próxima temporada, aunque usted no lo crea y mañana no salga en los medios de comunicación, tendremos la visita aproximada en temporada de cruceros de aproximadamente 18 cruceros al año para la isla de Margarita, mi comandante en jefe. Adelante, mi comandante en jefe. Bueno, muchas gracias. También quiero saludar allá a la primera combatiente del Estado Nueva Esparta, Dinor, ahí está, al lado de Mata Figueroa, gobernador, y con la primera combatiente saludar a todas las mujeres de Nueva Esparta, mujeres aguerridas de nuestra estirpe histórica de Luisa Cáceres de Arizmendi. Allí están las mujeres. A la batalla, mujeres por la patria. Ya saben, ustedes saben todo lo demás. No hay más nada que decir. Ustedes saben qué hacer, dónde hacer, cuándo y cómo. Mata Figueroa, de verdad que provoca estar allá. En diciembre, si nos dan chance, aunque sea un día, iremos a bañarnos en las playas de Nueva Esparta. O en coche, que está pendiente de la otra vez, o allá en Margarita. En varios sitios tenemos invitaciones de pescadores a pasar un día para allá, aunque en diciembre pega frío en Margarita. El viento frío del norte llega. Felicitaciones. Ahí vamos a tener entonces. Hay que seguir fortaleciendo Conferri. Y como lo hemos anunciado, desde Conferri además, vamos a salir desde La Guayla, desde Puerto La Cruz, desde Cumaná y desde Margarita a recorrer todo el Caribe. Porque estamos haciendo inversiones. García Plaza tiene que recordarle al pueblo las inversiones que estamos haciendo. En tremendos equipos, tremendas naves para recorrer el Caribe, conectarnos con Trinidad y Tobago, Dominica, San Vicente de la Granadina, San Quis and Nevis, con todo el Caribe. Subir hasta allá Puerto Rico, República Dominicana, todo el Gran Caribe, conectarnos por nuestro mar, nuestro Gran Río, Salado, el Mar Caribe. Así que los felicito. Extraordinaria labor. Realmente, uno se motiva aún más para seguir trabajando con el gobierno de eficiencia en la calle. Lo que nosotros nos comprometemos en el gobierno de calle es palabra sagrada. Es un pacto de sangre, si se puede decir así. Y es palabra que se cumple. Obra cumplida, misión cumplida. Felicitaciones al pueblo de Nueva Esparta, felicitaciones a todo el pueblo trabajador de Venezuela, a la clase media. Ahí tienen pues para que vayan a descansar esta temporada de diciembre. Ahora, ustedes se pueden preguntar ¿de dónde salen los recursos para recuperar la flor de Venezuela en Barquisimeto? ¿De dónde salen los recursos para comprar estas modernas naves y prestarle servicio al pueblo de Venezuela en la empresa socialista Conferri que se está cada vez repotenciando todos los días, cada vez más? ¿De dónde salen los recursos para la gran misión Vivienda Venezuela? Ya no sólo salen del petróleo, salen también de los dividendos que dan nuestras empresas socialistas de todos los venezolanos. Yo quiero felicitar al ministro de la banca pública Marco Torres porque me acaba de entregar dos puntos de cuenta. Aquí los trabajadores del banco de Venezuela y del banco del tesoro están entregando los dividendos de los meses de octubre y noviembre. Sólo octubre y noviembre dividendos de estos dos bancos alcanzan la cifra de dos mil treinta y seis millones de bolívares que es precisamente este dinero que va al fondo de eficiencia socialista el que invertimos para fortalecer con Ferri para fortalecer con Biazza para recuperar obras históricas como la flor de Venezuela para construir fábricas como la que vamos a construir con Peyop con Samsung para garantizarle las canaimitas a nuestros jóvenes a nuestros niños las canaimas para la inversión social socioeconómica del país así que anuncio estoy recibiendo para el fondo de eficiencia socialista de los dividendos de el mes de octubre y noviembre del banco de Venezuela y del banco del tesoro dos mil treinta y seis millones de bolívares que van al fondo de eficiencia y de allí van directamente a su comunidad gobierno de eficiencia en la calle tiene los recursos precisamente de aquí hemos sacado para la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para activar la gran misión barrio nuevo barrio tricolor esto es lo que es un banco bien administrado bancos bueno bien administrado con eficiencia con honestidad y los dividendos por ejemplo estos dividendos para donde se iban antes al bolsillo de una persona dos personas una familia dos familias ahora van para obras de toda la patria esta es la banca pública socialista que está construyéndose para la nueva Venezuela también puedo decirlo todo eso está aquí en los planes de la patria el fortalecimiento del fondo de eficiencia socialista y ojalá yo sueño el día como soñaba nuestro comandante Chávez en que todas las empresas públicas todas den dividendos den dividendos con conciencia socialista bueno quizás algunas empresas públicas es difícil las de transporte por ejemplo es difícil porque son subsidiadas y serán subsidiadas toda la vida pero una empresa como Sidor por ejemplo Sidor una empresa como Alcaza Benalum más temprano que tarde estoy seguro que la clase obrera de Sidor Benalum Alcaza todas las empresas básicas de Guayana allá nuestro compañero general Centauro Carlos Osorio nuestro ministro de industria estoy seguro vamos a ponernos el reto compañeros trabajadores de las empresas básicas de Guayana vamos a ponernos el reto el 2014 por lo menos un Bolívar un Bolívar de dividendos y el 2015 en adelante ya dividendos en dólares y en Bolívares el nuevo sistema que hemos hecho de comercialización debería dar frutos rápido rápido porque fíjense del fondo de eficiencia socialista que se alimenta de Banco de Venezuela Conviasa Cantebé todas las empresas socialistas que fabrican celulares computadoras de las panaderías socialistas hay que ver una panadería socialista aportando un millón dos millones de Bolívar ¿verdad? es un gesto bastante estimable ¿no? porque es un esfuerzo tremendo bueno así debería ser la conciencia de todos los trabajadores de las empresas públicas y las empresas socialistas del país todos 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 ahora al cierre del año compañero Barrientos ministro de la presidencia coordinado con el ministro vicepresidente Ramírez con el ministro de finanzas hay que pasarle raqueta a fondo a todas las empresas socialistas a todas las empresas públicas todas todas del tamaño que sea que estén operando aquí o en el exterior todas tienen que bajarse de la mula con el país todas 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 el que no pueda lo tiene que justificar no podemos porque el servicio tal 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 pum ok se mantiene el subsidio pero nos tiene que decir hasta cuándo es el subsidio exceptuando las empresas como por ejemplo Corpoelep que el servicio eléctrico es un servicio que por mucho tiempo lo tendremos bajo subsidio social de la república ¿verdad? las empresas de transporte público que bueno tienen un equilibrio subsidiado pero tiene que ser un equilibrio o tiene que ser un subsidio desequilibrado insostenible pero todas todas las empresas todas ministros y ministras atención presidentes de empresas públicas socialistas del estado mixtas donde tengamos mayoría todas todas absolutamente todas tienen hasta el 30 de diciembre para ponerse al día con los dividendos como lo ha hecho hoy para los meses de octubre y noviembre el compañero Marco Torres todas las empresas ¿por qué? porque fondo de eficiencia socialista debe quedar ya para el 2014 para ese primer trimestre primer semestre fortalecido debe quedar buchón gordo debe quedar porque de allí viene plata para el gobierno de calle para la vialidad para las escuelas forma parte del sistema compañeros de la economía un sistema mágico que creó el comandante Chávez de combinación de un conjunto de fondos que nos da la capacidad de hacer lo que estamos haciendo todo lo que hemos hecho este año para proteger el salario de nuestros compañeros militares de la policía nacional de la policía científica de los médicos y médicas aquí en su casa pues si usted es médico por ejemplo póngase a reflexionar si usted es un obrero trabajador de la salud profesor universitario si es maestro o maestra obrero o trabajador de la educación de los distintos niveles de la educación trabajador de la patria póngase a reflexionar en medio de la guerra económica que le desató Fede Cámara y la burguesía al país la MUT al país que hemos hecho nosotros que he hecho yo defender el salario real de los trabajadores invertir en nuevos programas para la clase obrera subirle las pensiones tres veces este año a los pensionados eso es lo que hemos hecho ah y de donde sacamos el dinero de los dividendos de nuestras empresas públicas de los dividendos del petróleo venezolano en manos de la república y haciendo una administración eficiente de los recursos del país y ahí estamos estamos cerrando un año de combate económico ganando la batalla económica ganando ampliamente la batalla social los aguinaldos que dijo Fede Cámara y la MUT hace dos meses no va a haber plata para los aguinaldos no va a haber plata para los aumentos estamos quebrados no va a haber plata para nada trabajadores de la patria levanten la mano quien ha cobrado los aguinaldos en su casa bueno aquí la levantó todo el mundo ¿por qué? porque nosotros garantizamos desde el Estado una visión socialista para proteger a quien trabaja a la clase obrera venezolana a la clase media protegerla nosotros representamos entre el capital y el trabajo entre la contradicción del capitalismo y el trabajo que ya tiene décadas y siglos nosotros somos el trabajo los trabajadores somos los que creamos la riqueza con nuestro esfuerzo material intelectual espiritual colectivo ¿ah? hemos terminado el año impecable garantizándole los derechos salariales sociales a todos los trabajadores los pensionados cobraron su pensión y su dos meses de aguinaldo en qué país del mundo que me lo digan por favor dígalo hagamos reflexiones profundas sentidas desde el corazón defendamos con pasión todo esto que tanto ha costado para la patria en medio de una guerra económica todo lo que hemos hecho y además si faltaba algo llegó con diciembre llegó la rebaja de los precios y los precios van a seguir abajo y los que no han bajado los voy a bajar anótenlo los voy a bajar al canto del tuntún llegaremos hasta el final hasta el último objetivo llegaremos llegaremos ustedes verán van a ver con una política económica de protección del pueblo del que trabaja de la clase media de combate a los especuladores a los que roban al pueblo y no me importa lo que digan de mí y de nosotros Fede Cámaras Conce Comercio ni Lamut ellos son el capital el capitalismo los especuladores fin de mundo pues hasta una marcha convocaron para oponerse a las inspecciones que yo estaba haciendo para rebajar los precios hasta una marcha convocaron para que yo dejara eso así no inspeccionara más yo le pregunto al país una vez más hoy 6 de diciembre 15 años de la victoria del comandante Chávez suspendo las inspecciones suspendo la ofensiva económica dejo a la libre en orfandad al pueblo de Venezuela a la clase media no verdad las inspecciones ahora es que van a continuar y van cada vez más a fondo y una vez que el Tribunal Supremo nos apruebe la ley para calcular los costos las ganancias moderadas razonables con límites y los precios justos estableceremos ya la situación como debe quedar precios justos que como lo dice su concepto justos porque logran el equilibrio de justicia entre una realización de ganancia para reponer inventario para pagar mano de obra para hacer sostenible esa unidad económica del tamaño que sea y no roba al consumidor al ciudadano al que trabaja que es el que va a comprar determinados servicios determinados productos así que bueno felicitaciones a los trabajadores del Banco de Venezuela felicitaciones a los trabajadores del Banco del Tesoro y aquí hay 2.036 millones para el Fondo de Eficiencia Socialista extraordinaria noticia en este fin de año y todavía falta diciembre ya para ir redondeando esta jornada de trabajo del equipo económico aquí como les dije está nuestro vicepresidente de economía que llegó de Viena a Austria a la cumbre de Lopep el ministro de industria querido compañero Ricardo Menéndez el ministro de finanza compañero Nelson Merentes de Nahuatá tiene frío en la sala aquí está el ministro de comercio y presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior estamos trabajando todos los detalles de lo que es la implementación de la nueva institucionalidad todos los detalles ya los explicaremos en estos días el sábado el domingo el lunes está el presidente de la corporación de comercio exterior de Venezuela Corpoves Ricardo Gordil la ministra del Cieloína el ministro de la banca pública compañero Marco Torres y además presidente del Banco de Venezuela y de otros bancos públicos y el compañero Wilmer Barriendo ministro de la presidencia hemos estado trabajando toda la tarde ahora al terminar aquí volvemos a reunión para seguir revisando puntos todos los días la ofensiva económica es así para consolidarse tenemos buenas noticias de las medidas que lancé en el campo automotriz reuniones para fijar las metas de producción de los vehículos ensamblados en Venezuela metas 2014 2015 2016 además las nuevas inversiones que vienen Peugeot entre una de ellas hay otras esperemos que lleguen se firmen y las anunciaremos todas las empresas internacionales las más conocidas del campo automotriz se quieren venir a establecer a Venezuela para producir buenas noticias en el campo de la economía para nuestro país igualmente en el campo automotriz tomamos una decisión para impactar el mercado primero la prohibición en todo el territorio nacional de vender un solo vehículo usado por encima por encima del precio establecido en puerta de fábrica de un vehículo nuevo o establecido por importación y tomé una medida muy importante que fue permitir a través de una ley habilitante la apertura de cuenta en dólares en el banco de Venezuela y en la banca pública ¿verdad? en dólares para en seis meses en los seis meses que están corriendo hasta mayo permitir la importación por parte de las llamadas personas naturales o sea por gente del común y corriente de vehículos a través de la corporación venezolana de comercio exterior y la empresa Subinca vamos a traerlo en una operación que va a permitir traer vehículos y demostrar en términos prácticos como un vehículo que está siendo especulado con más del mil por ciento al traer al producirlo en Venezuela lo podemos vender en menos de un tercio del precio que está en la calle y al traerlo de afuera igualmente así que son medidas de estado productivas y medidas complementarias de mercado para estabilizar un elemento importante de la economía que es todo el sector automotriz yo quisiera que el ministro Marcos Torres me hiciera alguna referencia y vamos a mostrar un video después de que hable el ministro Marcos Torres vamos a ver si tenemos listo el video de algunos de estas personas que abrieron ya cuentas de acuerdo a la ley a la nueva ley habilitante que permite flexibiliza la posibilidad de tener cuentas en dólares en la banca pública para hacer esta operación adelante ministro gracias a la fortaleza del gobierno bolivariano el sistema financiero a raíz de la publicación del decreto 625 ya se han abierto 1648 cuentas en divisa en forma global ya tenemos en dos días en tres días tres días mil 1645 cuentas 1645 cuentas y ya tenemos un total con las cuentas que se han abierto en el resto del año de 55 mil cuentas en divisa o sea que hay confianza en la banca pública venezolana y hay confianza en las decisiones que se están tomando para atraer todo el capital en divisas de venezolanos que tengan en el exterior y de empresas que vengan a invertir en Venezuela y estén en cuentas en Venezuela fortaleciendo el sistema financiero y además fortaleciendo desde el punto de vista el capital la reserva que tiene Venezuela y su capacidad para el funcionamiento de la economía si mi cuente correcto como lo dijo nuestro comandante supremo Hugo Rafael Cháez Frías en julio del año 2006 el nuevo sistema financiero la banca pública demostrando transparencia honestidad trabajando de la mano con los sectores más necesitados de la población apoyando al sector privado honesto leal transparente y trabajando también de la mano con las instituciones del estado así vamos a ver el video entonces me dicen que es un video de alguien que participó en la apertura de esta modalidad inédita que hemos abierto para poder esto fue en el Banco de Venezuela de la Ollada vamos a verlo pues y después lo comentamos adelante en verdad el proceso es muy fácil ayer en la noche me metí en la página del Banco de Venezuela realicé la cita por internet en la mañana me vine no creo que duré más de 20 minutos abriendo la cuenta ¿y la invitación a las personas naturales a Pertura bueno ejemplo yo como recién casado a todas las personas jóvenes vamos a decir de clase media los invito porque es una oportunidad para tener su divisa aquí en doble carro para mi esposa que por los filtros que hay con todos los concesionarios es difícil llegarle a un carro aquí en Venezuela en doble carro para mi esposa que por los filtros que hay con todos los concesionarios es difícil llegarle a un carro aquí en Venezuela bueno ahí está un llamado a toda la bueno de regularización de una nueva economía igualmente quiero anunciar el complemento de un conjunto de acciones de un conjunto de acciones para fortalecer el ahorro nacional ya la primera medida que anuncié el lunes perdón el viernes pasado se estableció y desde el lunes todas las cuentas bancarias 19 millones de cuentas de 20 mil bolívares para abajo ya están disfrutando del 16% de interés como estímulo y yo diría premio al ahorro también y eso lo vamos a ir complementando y mejorando quiere decir que estamos protegiendo a los pequeños ahorristas del país le estamos dando un papel preponderante hay que seguir trabajando en fórmulas para combinar el ahorro de los pequeños ahorristas con inversiones en grandes proyectos que generen dividendos para el ahorrista y para el país es una de las fórmulas que estamos trabajando en ese sentido quiero anunciar tres medidas o tres acciones aunque uno dice acciones y los periodistas leen medidas oyen medidas vamos a decir si digo medidas y leen acciones son acciones en el campo de un plan que va increchando completándose perfeccionándose vamos escuchando la realidad de la economía cómo se mueve en una batalla económica contra factores antinacionales contra dinámicas destructivas del país entonces quiero anunciar tres instrumentos complementarios ya son instrumentos dos de ellos para estimular el ahorro de capitales de mayor cuantía para inversionistas para alguien que tiene ahorros por superiores a 20 mil bolívares o capacidades superiores y quiera hacer inversiones protegidas por nuestras leyes por nuestras leyes el estado y por la capacidad que tienen nuestras instituciones lo primero es la emisión de un instrumento de renta fija para incentivar el ahorro de personas naturales con una tasa fija de 15% a un plazo de 365 días hasta un millón de bolívares hasta un millón 15% a un año remunerado mensualmente certificado de inversión de la banca pública en segundo lugar queremos emitir por primera vez a personas naturales para que adquieran instrumentos de la deuda pública nacional que están protegidos por la república pues por el estado con un atractivo interés de retorno sobre esa inversión antiguamente estos instrumentos como ustedes saben estaban dirigidos exclusivamente a la banca en enero vamos a abrir instrumentos para personas naturales con buena remuneración a veces oscila y se dispara hacia arriba hasta 17% a veces oscila 12 15 pero con la fortaleza económica nuestra bueno nosotros vamos a garantizar una buena remuneración de estas inversiones de la deuda pública nacional vamos completando una política para estimular el ahorro nacional el ahorro en bolívares también el regreso de capitales en divisas que es una forma de ahorro también traer sus ahorros a venezuela y además ir creando el sistema financiero venezolano los mecanismos para que ese ahorro tenga un impacto bien positivo en el fortalecimiento de nuestra economía de nuestro sistema financiero en las inversiones que necesita el país venezuela tiene todas para ganar esta batalla consolidar ese triunfo y apuntalar la economía en el 2014 15 16 hacia un crecimiento sano sin especulación hacia un crecimiento sano con productividad hacia un crecimiento sano con baja moderada de la inflación objetiva lo tenemos todo si no que lo diga merente pues lo tenemos todo todo lo tenemos ayer Vladimir Villegas me preguntó que si el merentismo el ramirismo son bueno ustedes saben que una de las cosas que tienen estas brujas no Vladimir no las brujas de la derecha pues recordando Halloween es que se la pasan especulando y vienen de la especulación de la falsa expectativa y del desengaño y después caen en el desengaño se estrellan ¡boom! pero hay una conciencia poco crítica es una de las críticas que yo le haría a los sectores de oposición desde el punto de vista social es una conciencia poco crítica y exigente a sus dirigentes porque sus dirigentes los engañan permanentemente los medios de comunicación los engañan permanentemente entonces Vladimir Villegas que me hizo una entrevista anoche bastante larga de unas dos horas me bueno lo que hacía era expresar lo que es la especulación de estos periódicos basura pues que hay por ahí periódicos basura ustedes saben cuáles son unos son diarios otros son semanales basura basurita pura pues quien tiene la plata pone la basura y el mercenario de la pluma llámese como se llame pese lo que pese lo que pone es la basurita que le paga quien se la paga la oligarquía aquí lo que hay es un equipo un equipo que estamos todos mira remando duro remando apostando al desarrollo económico del país sin dogmatismo de ningún tipo tengan la seguridad absoluta el rumbo lo tenemos claro el socialismo bolivariano de Venezuela el plan más claro imposible aquí está el plan de la patria y la fórmula bueno la creatividad y la inteligencia en su máxima expresión por eso es que nos subestiman pero nosotros vamos miren a pie firme a paso firme estabilizando y estableciendo un nuevo orden económico con acciones muy claras para promover la producción para los precios justos para la dinámica económica para las inversiones que hacen falta en todos los niveles de la sociedad y de la economía y para estimular y fortalecer el sistema financiero empezando estimulando el ahorro tanto en divisas una nueva modalidad que no habíamos ensayado ampliamente ahora la vamos a ensayar en su más amplia versión que es absolutamente compatible y más que compatible compatriota lo que viene es a reforzar el nuevo modelo económico que vamos a desarrollar anótenlo oyeron aquí no hay donbatismo de ningún tipo al contrario hay firmeza claridad en los objetivos y en las políticas ya anuncié entonces el instrumento de renta fija hasta un millón de bolívares 15% de interés en plazos de 365 días eso es ya vamos a implementarlo anótese ya vamos con todo usted puede confiar en la banca pública con los ojos cerrados si quiere confíe con los ojos abiertos pero siga confiando y luego vienen los instrumentos de deuda pública para personas naturales y en tercer lugar quiero anunciar un plan especial para estimular el ahorro para niños y niños de la patria el plan ahorro niños y niñas de la patria que va a tener una remuneración este producto que estamos sacando a la economía del país a la calle va a ofrecer una remuneración de el 17% en su inicio ahorro especial para proteger a nuestros niños y niñas ahí tiene el banco de Venezuela trajo un cochitito moderno como llaman una alcancía para los niños y niñas a partir de la próxima semana pueden ir a la agencia del banco de Venezuela a partir de enero se asustó el ministro este es el prototipo y vamos a lanzar ya este instrumento financiero que va a incentivar la cultura del ahorro en nuestros niños niñas y adolescentes mediante ahorros mensuales de hasta 10 unidades tributarias que va a ser favorecido con una tasa de interés del 16% perdón corrijo una tasa de interés del 17% así estamos nosotros entonces evaluando acciones para fortalecer el ahorro nacional para premiar el ahorro y yo les puedo decir con conocimiento de causa de lo que estamos preparando esto es el inicio esta es la punta del iceberg de lo que vamos a implementar con fuerza el resto de diciembre y enero arranca bueno a millón así que pendiente yo quiero también aprovechar este momento para firmar y que salga en gaceta oficial especial trabajadores y trabajadoras de la patria ustedes saben que a partir del año 2002 producto del golpe de estado el comandante chávez implementó una decisión ajustada al concepto de la nueva doctrina del derecho laboral social bolivariano chavista eminentemente chavista sin lugar a dudas chávez fijó para el derecho laboral y social de américa latina doctrina absolutamente novedosa y la de más avanzada solamente hay que revisar la constitución del 99 que contiene esa doctrina social laboralista de avanzada lo más avanzado que se consigue en el continente está aquí si de derecho social y de protección se trata y con la ley orgánica de los trabajadores del año 2012 bueno eso si se pierde de vista eso es una ley para el siglo 21 y 22 parte de la doctrina que nos dejó el comandante chávez y desde el año 2002 desde el golpe de estado contra golpe sabotaje petrolero la modalidad que asumió el comandante chávez para proteger la estabilidad laboral ustedes saben que Venezuela tiene una tasa de desempleo que oscila entre 6 y 7% seguramente en los años que están por venir ya vamos a a tocar el 4% que ya en algunos países lo consideran empleo pleno válido bueno porque el 4% es la rotación que se da normalmente en una economía de las personas que están moviéndose de una actividad a otra Venezuela oscila entre 6 y 7 en medio de la guerra económica Venezuela Venezuela en la década de 80 y 90 estuvo entre 20% 22 24 de desempleo abierto y los que estaban trabajando el 60% era trabajador informal y el 35% lo que se llama trabajo formal ahora es al revés el 60 y pico por ciento es trabajo formal bien remunerado y un 30 y pico por ciento es trabajo informal bien remunerado y socialmente protegido no es cualquier trabajo informal ya esta es otra Venezuela por eso yo quiero anunciar quiero alertar a todo el que nos está escuchando o puede escuchar esta grabación después que esto usted no lo va a nada de lo que hemos anunciado aquí lo va a encontrar en ningún periódico prensa o televisión de la burguesía nada no lo busque mientras más importante y bueno sea un anuncio para el pueblo de Venezuela no lo busque jamás ahí porque lo esconden lo censuran lo vetan el ventajismo burgués contra la verdad de todo un país eso si es ventajismo de verdad la censura y el veto de los medios de comunicación contra la verdad de Venezuela pero no importa aquí vamos mire nosotros si algo nos enseñó el comandante Chávez es la perseverancia casi obsesiva en búsqueda de la verdad y del bien de la patria la perseverancia la perseverancia la perseverancia y así somos nosotros cuando digo nosotros hablo de millones hablo de pueblo hablo de toda una patria despierta rebelde activa en la calle de un pueblo iluminado por la cultura de la verdad aquí voy a afirmar entonces compañeros trabajadores trabajadoras de la patria el decreto que establece la inamovilidad laboral y la protección de los trabajadores de la patria para el año 2014 cumpliendo la tradición justa histórica del comandante Chávez de proteger todos los años a los trabajadores y trabajadoras aquí está aprobado el punto de cuenta de la ministra María Cristina Iglesias donde se recomienda decretar la inamovilidad laboral y a la vez voy a aprobar el decreto donde se establece la inamovilidad laboral a favor de trabajadores y trabajadoras del sector privado y público regidos por la ley orgánica del trabajo desde el primero de enero del año 2014 al 31 de diciembre del año 2014 ya estoy seguro apuesto lo que ustedes quieran anótelo que Fedecamas Concecomercio y la MUT van a sacar inmediatamente una declaración o un comunicado oponiéndose a la protección de los trabajadores aquí lo voy a firmar en nombre de nuestro comandante Chávez para bendición de los trabajadores de la patria aquí está el decreto firmado desde ya tempranito pues para que todo el mundo sepa así como firmo este decreto también quiero fijar con claridad un criterio el hecho de que protejamos la estabilidad laboral no se puede interpretar por ningún sector sindical del país que estamos promoviendo ni flojera ni desacato al trabajo ni indisciplina laboral no, 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 no estamos protegiendo al que trabaja frente a los abusos de quienes abusan pues todo el mundo sabe quienes son los que abusan aquí, ¿verdad? Fede Cámaras Conce Comercio y la MUT estamos protegiendo al que trabaja no estamos aquí sacando un decreto diciendo aquel que no quiera ir a trabajar que falte todos los días al trabajo que desoiga las instrucciones de sus superiores quienes dirijan su labor de trabajo aquellos que no cumplan con sus metas de trabajo tendrán inamovilidad absoluta y no podrán ser ni nada por no, no, estamos eso no no se malinterprete lo que es la justicia social y laboral al contrario yo le hago un llamado a toda la clase obrera de Venezuela a todos los trabajadores del sector privado llamado así del sector mixto y del sector público compañeros trabajadores se lo hago con moral porque nosotros lo que estamos aquí lo que hacemos es trabajar todos los días entregado a una causa la causa de nuestra patria yo con este decreto de inamovilidad laboral en la mano con la moral que nos da haber escrito esta constitución y haber garantizado los derechos sociales y laborales para todo el siglo XXI con la moral que nos da nuestro comandante Chávez al haber aprobado la ley laboral más avanzada del mundo yo le hago un llamado a la clase obrera al trabajo a la disciplina laboral a la productividad a la producción a toda la clase obrera le hago un llamado a todos los que trabajan a organizarse para trabajar mejor para producir más sea desde la empresa privada de la empresa mixta o de la empresa pública a atender de manera especial el trabajo ese es un llamado y yo le pido a los ministros ministras de empresas a todos a todos que agarremos este llamado y lo reproduzcamos todos los días de todos los días de todas las semanas de todos los meses de todos los años que están por venir un país solo puede echar adelante hacia el futuro sobre un solo valor el trabajo no sobre la indisciplina laboral por un lado que es la otra cara de la moneda de la especulación del robo descarado del capital ¿verdad? si es rechazable repudiable que los capitalistas especulen roben exploten saquen a los trabajadores y al país también yo digo también es rechazable y rechazo la indisciplina la vagabundería y cualquier desviación sindicalera que lleve al atraso económico del país díganme ustedes que país puede avanzar destruyendo fuerza económica díganme ustedes que país avanza yo he insistido mucho en Sidor afortunadamente los trabajadores han reaccionado positivamente gracias compañeros de la clase obrera sidorista gracias gracias a pesar del veneno y las mentiras que le mete un grupito de la dirigencia sindical que ya fue capturado por la embajada gringa no digo más iré a Sidor algún día de estas semanas que están por venir y a ustedes ahí en el portón les mostraré las pruebas que tengo mientras tanto gracias gracias por haber reaccionado y estar allí produciendo trabajando compañeros disciplina laboral dedicación al trabajo en el marco de la ley de la reposición de la fuerza física de una remuneración justa del derecho a la recreación del derecho a la educación para los trabajadores para sus hijos claro en el marco de la construcción de una sociedad socialista ¿verdad? así que felicitaciones a los trabajadores trabajadoras y avancemos aquí está el decreto que mando a sacar de una vez aquí se lo voy a dar en vivo y directo al ministro Wilmer Barriento que se está durmiendo allí porque no duerme en la noche porque le toca imprimir la gaceta oficial todos los días con los decretos constituyentes perdón habilitantes y con todo el trabajo que estamos haciendo felicitaciones camaradas realmente bueno yo quiero entonces despedir esta jornada de trabajo siempre es importante mantener el ritmo ¿verdad? mantener el ritmo de trabajo de evaluación de difusión de lo que hacemos quiero felicitar a todo el país ayer terminó la campaña electoral en Santa Paz yo le pido a todos los venezolanos serenidad principalmente a los dirigentes políticos me atrevo a pedirle a todos la mayor serenidad y altura moral política serenidad y altura hay que saber ganar hay que saber perder siempre combatiendo por las ideas en las que se cree nosotros las fuerzas revolucionarias del gran polo patriótico y del partido socialista unido de Venezuela herederas de las banderas de Hugo Chávez de la revolución de Bolívar nos lanzamos a las calles y felicito a todos nuestros candidatos y candidatas por la campaña que hicieron de altura recorriendo comunidades casa por casa hogares de la patria bueno de altura trabajando igualmente reconozco la campaña que hizo la oposición y otros sectores que ni es oposición ni es fuerzas revolucionarias porque Venezuela se inscribieron miles de candidatos alcaldes alcaldesas concejales miles miles y todos salieron aunque se ha repartido un papelito pues tácata en una casa ya está contento pues se inscribió candidato a concejal por allá por el municipio X y le repartió un papelito a un amigo vecino de la casa ya está contento consiguió ese voto y a veces la democracia una de las modalidades de la democracia vamos el domingo a las elecciones elecciones para elegir alcaldes y alcaldesas concejales ¿verdad? bueno vamos en paz respetemos al pueblo todo el que vaya a votar cuando esté votando y tocando allí la tecla de votar sienta la satisfacción que cumplió con su conciencia y en ese mismo acto además de estar votando por su candidato o candidata está dándole un voto de confianza al CNE al Poder Electoral de la República siéntalo así que es el mejor sistema electoral del mundo así de sencillo a pesar de que lo han querido vulnerar y destruir con ataques malsanos a algunos sectores políticos insensatos e inmaduros de la República así que prepáremos a votar con tranquilidad ese día nosotros vamos a estar trabajando nosotros vamos a estar desplegados toda la maquinaria como está desplegada ya pues las fuerzas revolucionarias están desplegadas como debe ser pues cumpliendo la veda electoral que se llama así ¿verdad? veda electoral descanso electoral reflexión electoral de hoy viernes mañana sábado 6 y 7 y el 8 al toque de Diana a votar a votar y luego a esperar los resultados sé de algunos sectores que están muy nerviosos tranquilos serenidad quien gana ganó y allí el CNE nos va a hacer saber ganó tal no sé quién municipio tal municipio tal municipio tal palabra sagrada la que diga Tibisay Lucena y el Consejo Nacional Electoral serenidad hay algunos que andan nerviosos planificando locuras a última hora nosotros tenemos máxima alerta en la industria petrolera máxima alerta en el sistema eléctrico máxima alerta en los sistemas de transporte público compañeros hay que cumplir la máxima alerta seguridad los encargados de la seguridad de los servicios públicos de este país estamos frente a un grupito de locos que están desesperados hoy sacaron una cosa por ahí rara la estamos investigando y vamos a fondo convocando a manifestaciones a quemar un candidato por ahí que anda muy nervioso diciendo que si el CNE a las 10 de la noche no ha dado resultados de X sitio él va a llamar a tomar el CNE nacional yo llamo al pueblo a que repudie esto pues nacionalmente paz 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 y solo paz es lo que pido y es lo que queremos para Venezuela solo paz quien ganó que salga a celebrar en paz quien perdió respeto al que ganó y paz también reconocimiento de los resultados si alguien tiene algún tipo de reclamo de cualquier tipo bueno que lo haga el CNE en Venezuela tiene la profesionalidad y la capacidad para procesarlo pero que no vengan a atacar el derecho a la paz y a la vida del pueblo venezolano estaremos atentos tenemos 335 observatorios de paz en todo el país conformado por la fiscalía tribunal supremo de justicia plan república fuerza armada nacional bolivariana etcétera policía nacional quiere decir que pretenda vulnerar los resultados electorales y la paz del país se verá la cara con los observatorios de paz directamente con la fiscalía con el tribunal supremo sea quien sea llámese como se llame tenga el apellido que tenga tenga el cargo que tenga así yo haré cumplir la ley en el país y le garantizaré paz a todos los venezolanos que lo sepan los que están muy nerviosos calma 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 y corduro decían por allá ¿verdad? calma tranquilidad aprendamos a avanzar en democracia unos ganan y otros también porque cuando el pueblo vota gana toda la patria así que preparémonos para ese certamen electoral y sigamos trabajando sigamos trabajando concentrados en el tema central de nuestra vida de aquí al 2019 la nueva economía el nuevo orden económico el nuevo modelo económico equilibrado justo progresista y socialista concentrémonos ahí muchas gracias a todos los compañeros y bueno felicitaciones hoy 6 de diciembre al pueblo de Venezuela recuerdo eterno al comandante Chávez 15 años de la gran victoria hasta la victoria siempre buenas noches a todos gracias bueno era el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros haciendo importantes anuncios para todo el país uno de ellos fue la entrega de la vivienda número 500.000 en Lagunillas de Estado Zulia en la ciudad socialista Fabricio Ojeda también se refirió a la reinauguración de la flor de Venezuela en Barquecimeto Estado Lara firmó un acuerdo con una empresa de camiones para ensamblar estos vehículos en el país e indicó la llegada de nuevas embarcaciones para potenciar con ferry la nueva con ferry por otro lado ya conocer tres acciones económicas para proteger al pueblo venezolano una de ellas es un plan de ahorro para los niños y las niñas de la patria con una tasa de 17% y finalmente firmó el decreto que establece la inmovilidad laboral para el año 2014 ahora pasamos a otros temas porque este viernes se realizó con éxito el proceso de instalaciones de las mesas electorales para los comicios de este domingo 8 de diciembre una vez más 99.8 de las mesas a nivel nacional están instaladas el órgano comercial hizo un llamado a los miembros de mesa que todavía no han acudido a los cursos de capacitación efectivamente el día de hoy y mañana todavía estaremos capacitando en los correspondientes centros de capacitación a los miembros de mesa que aún no hayan acudido a su capacitación hasta este viernes se habían acreditado a más de 250.000 testigos de los partidos políticos en otra materia se aprobó la apertura de una investigación de la información Gracias.